¿Qué se hace en este lugar donde la policía está llevando a cabo un operativo? Se hacen trabajos de gomería que, por ejemplo, es como que se le enseña un oficio a los chicos para que no anden en la calle, se junten, se tratan de hablar y se les lee la Biblia día a día para que puedan aprender y salir de la oscuridad y de las esquinas, ¿no es cierto? Y le tratamos de dar luz, de darle fe, de darle amor, de darle prosperidad. ¿Este lugar es propiedad suya? ¿Vivo acá? Sí. Sí, sí, sí. Aquí la policía asegura de que los neumáticos que usted tiene son comprados de reventa de asaltos. ¿Esto es así? Nada que ver. Se compra en el... hay un corredor que lo compra en Pérez, ¿no es cierto? Y sale a ganarse el día y el pan día a día y pasa con un cochecito, necesita salgo, se hace un parchecito y los chicos con esa platita que van a la escuela, que estudian, por ahí hacen algo y la verdad que para mí me trae pérdida y me hicieron un gran favor de que saquen porque lamentablemente no buscan el trabajo y todos esos chicos van a tener que ir a buscar planes, van a tener que salir afuera a buscar otras cosas. ¿Usted se dedica al arreglo y emparche de gomas? ¿Usted tiene una gomería? La verdad no. No, hago... sé hacer el trabajo, sé enseñarle a las personas, inclusive si vos querés aprender a soldar, conseguimos una máquina, me manejo con la gente. ¿Usted no vende neumáticos tampoco? Yo trabajo para alguien, sí. Para Cristo, para Jesús, para el Señor trabaja. ¿Tampoco vende neumáticos usted? Usados, más bien, sí. Por ejemplo, hay alguien que necesita y cosas se les da para que pueda generar una monedita para los chicos. ¿Usted cree que la policía viene a llevar a cabo este operativo aquí en su comercio? No es mi problema, es el de ellos, porque acá no hay nada robado, es luz. Y me voy con el patrullero por no haber hecho cosas oscuras ni nada. Me voy. Los dejo, sigan su... ¿Se va con el patrullero? Claro. ¿Cómo es esto que se va con el patrullero? Lo llevan a la comisaría. Lo llevan a la comisaría. Lo llevan a la comisaría. ¿Se va con el patrullero?